Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, espero que estéis preparados porque hoy vengo a complicaros la vida los gaiteros. Antes de empezar, agradeceros el apoyo que me dais en el canal, en las redes sociales, etc. Y deciros que he retrasado grabar este vídeo porque tengo una herida en el labio que luego se va a apreciar mejor y me ha sido bastante incómodo tanto ensayar como tocar y precisamente preparar la canción, por eso lo he tenido que retrasar. Hoy todavía tengo la herida pero puedo tocar. Aclarado esto, la canción de hoy que habéis visto que es Arregeifa, seguramente que muchos la conocéis y sabéis de qué estoy hablando, es una canción que tiene trampa, tiene dos partes, una de ellas es muy sencillita, es de primero, digamos, de nivel básico, pero la otra tiene un nivel ya medio, vamos a dejarlo en medio, por varias razones, porque utiliza mucho las terceras y tiene mucha velocidad. Entonces eso nos complica la vida a los gaiteros para que suene bien y a tempo y todas esas cosas. Deciros también que de esta misma sota hay varias versiones en la parte no cantada. Ahora, yo he cogido esta que es la que hace Paya Mayada y también deciros que Arregeifa también es una muñeira, que creo que no la he subido aún al canal y hay muchas canciones que se pueden llamar Arregeifa, con lo cual yo creo que esta es la más conocida, quizás o la que más ha llegado a mis oídos, de la que tomamos de referencia, pero que sepáis que hay muchas más canciones que se llaman así. Y ahora vamos a ver el porqué y qué es Arregeifa. En primer lugar, ¿qué es Arregeifa? Arregeifa es un tipo de pan, si estáis oyendo bien, es un tipo de pan y se le llama un género musical Arregeifa. Vamos a ver, es un molete hecho de huevo y azúcar, o sea, un pan hecho con huevo y azúcar. Entonces es dulce ese pan. Bueno, y ahora vamos a ver por qué varios géneros musicales se llaman Regueifa. Arregeifa es un baile que realizan los novios al terminar la ceremonia. La novia baila con el pan en la cabeza con Arregeifa y luego la reparte entre los invitados. ¿Qué sucede? Que si el pan cae cuando la novia está bailando, el matrimonio irá a fracaso. En cambio, si no cae, pues será fructífero. Hay otro tipo de regueifas que seguramente también las conoceréis, que son piques sanos o desafíos. Es decir, yo digo una copla, puede ser cantada o recitada y la otra persona me tiene que contestar. Es decir, yo me puedo meter, entre comillas, con alguien y le tengo que contestar. O no, le puedo picar un poco ese pique sano a veces entre amigos y vecinos. Pues eso es otro tipo de regueifa. ¿Qué tiene que ver ese tipo de regueifas de piques con las bodas? Bueno, pues las regueifas de desafío, parafeo, encholladas, nacieron en las reuniones que se hacían para hacer las esfoliadas, para ablandar el lino y todas estas tareas que había que hacer y se hacían entre todos los vecinos normalmente, pues empezaron a ver, pues eso, se cantaba, para hacer más llevadero el trabajo, se hablaba, se discutía y en esa discusión empezó a nacer la forma esta de los versos. Es decir, yo te digo lo que pienso, pero te lo digo de una forma un poco más bonita o adornada. Y a partir de ahí tuvo éxito y se estuvo manteniendo y eso es lo que fue que caló en el pueblo y se fue llevando a las reuniones familiares como las bodas. Y ahí tenemos las dos vertientes. De regueifa o bercholaris, para los que somos de Euskadi, no vamos a hablar hoy. También deciros solo un pequeño apunte, que no es exclusivo de Galicia esa forma de hacer. Hay en muchos países, si no recuerdo mal, hay en Portugal, en Brasil, en Argentina, en Euskadi, con los bercholaris, en China. O sea, hay bastantes sitios del mundo donde hacen este desafío verbal. Pero hoy el que nos interesa es el baile de los novios. En cuanto al baile de los novios hay muchísimas canciones. Yo conozco pocas, la verdad, porque es un mundo que no me ha tocado de cerca. Y sé que hay varias regueifas así para bailar, porque en cada zona se haría una o varias distintas. Y esta es una de ellas, pero luego hay muchísimas más. Si ponéis a regueifa en YouTube os salen un montón. Asociación Cultural Osfiadeiro, por ejemplo, une una regueifa con una sota luego. En el otro vídeo que he visto también hacen solo el baile, pero también le cambian la melodía a la que yo he hecho. Por eso os digo que hay muchas más canciones que se llaman así. Y yo me quedaría encantada hablando con vosotros horas y horas sobre este tema. Pero para no alargar el vídeo más de lo necesario, vamos a dar paso a una pequeña interpretación. Y luego a la parte del aprendizaje. ¡Gracias! 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 Nos encontramos con que este motivo se repite tres veces con un picado en medio para hacer la repetición. Vamos a hacerlo despacio. recordamos que el leevano Recordamos que el Mi Sol Mis o son corcheas duran menos y el último Mi antes del picado es un poquito más largo. Cuidado también con este fragmento porque nos pilla justo el cambio de las dos manos Que a veces puede ser un poquito más complicado coordinar el movimiento este de mi sol mi sol o sol mi sol mi También acordaros de cambiar el dedo Lo vamos a hacer una vez más y vamos a hacer una pequeña escala que hace para unirlo con la siguiente frase Esa escala es la que utiliza para unir ambas frases que son lo mismo Ahora va a jugar en vez de con el mi sol mi sol con el fa la fa la Lo mismo con un picado lo único que con otras notas Y para unir utiliza esta escala la sol fa mi fa ¿Va? Tres veces Y ahora vendría otra escala para unir otra vez con la frase anterior Si la sol fa sol Terminamos en una nota más aguda en vez de en el mi para volver al principio y que suenen tres mies y no cuatro Ahora vamos a hacer la parte entera con las dos repeticiones despacio y vamos a ver la diferencia entre la primera casilla de repetición y la segunda Y ahora vamos a hacer la primera casilla de repetición y la segunda La única diferencia es que la primera vez terminamos en un sol y la siguiente en un mi Esta canción se presta para meter adornos pero recomiendo hacerlo cuando ya la llevéis tocando un tiempo y la tengáis bien segura porque si no se lía la cosa Podemos hacer adornos en la primera nota en la primera nota en entrar y en notas que no tienen picado Incluso en esas notas que van picadas le queda bien un doble picado Ideas que si os gusta las podéis aplicar pero eso mi consejo es que esperéis para aplicarlas porque si no la cosa se va a liar bastante y hay que tener bien claro donde hay que picar Y ahora que vamos a una velocidad lenta no parece tan difícil pero cuando coge velocidad la canción bastante cuesta hacer esos picados La segunda parte se compone exclusivamente de dos frases que se repiten son muy facilitas y son la misma frase pero cambiando de nota Así que no os preocupéis vamos a ver primero antes de hacer la segunda parte la unión entre la primera y segunda parte Vamos a coger la última escala y vamos a hacer ese cambio Y luego ya arrancamos ahí Esa sería la unión y ahora vamos a ir con la primera frase que empezamos en el mi y luego hay que hacer cinco soles seguidos Para ello vamos a alternar picado y batemento Y ahora la siguiente frase es lo mismo pero desde el Fa Veis aquí donde está la dificultad ya es en hacer el picado del La aquí atrás Pues ya están las dos frases que tiene esta segunda parte ya están aprendidas Ahora hay que unirlas porque justo cambian un par de notas que todavía no sabemos y se repiten Y ahora hacemos un Sol La Vale un Sol La para volver a la primera frase Y deciros dos adornos que la voz de abajo los digo y aquí todavía no los he dicho Es una especie de rebote que lo vais a ver muy claro Uno es en el Fa y otro es en el Sol Es una especie de rebote A mí me ha salido más fácil la voz de abajo Quizás es la que más he mirado cuando... o más he ensayado Y lo digo Los adornos estos salen cuando ya llevas unas cuantas vueltas de canción Igual que en vez de hacer picado batemento se puede hacer doble picado batemento tranquilamente si no sale Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tocar entera esta segunda parte para ver bien las repeticiones despacio Y vamos a aprovechar y voy a coger desde la unión que ya se nos ha olvidado Vamos a hacer desde la unión hasta el final de esta segunda parte para tener bien clara la estructura ¡Gracias! 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 Ese último mi dura cinco tiempos para que lo tengamos bien claro a la hora de volver Y que luego no nos genere problemas de que no cuadra con la percusión Y la cosa es con los gaiteros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!